¿Qué tal amigos estilócratas? El color que incorporas en tu diseño y look puede cambiarte completamente. Por eso, necesitas escoger los colores inteligentemente, lo que incluye los colores en tendencia. Pero, ¿cómo serán esas tendencias? Aquí te diremos cuáles serán los colores que definirán 2020. Paletas inspiradas en la naturaleza. En el 2020 se estima que la tecnología hará que mucha gente se sienta abrumada y estresada. Por lo que tiene sentido que una de las tendencias de color más importantes del próximo año sea encontrar la calma en medio del caos. Además, el ojo humano ve más el color verde que otro color. Desde el tono del follaje, el césped y las plantas, los árboles, prados y enredaderas, etc. Colores llamativos y contrastantes. Según Vlaskiewicz, una diseñadora experta, las paletas de colores que van en el rostro van a estar a la moda este 2020. Hay una emergencia de emparejar colores que tradicionalmente se consideran chocantes. Rojo con rosa claro o rosa neón combinado con el color vígaro. Además, las parejas de colores brillantes con colores neutros crean una estética audaz y distintiva. Pantón. No se puede hablar de tendencia y diseño sin mencionar el pantón. Pues actualmente es la principal autoridad mundial en color que impulsan tendencias en todos los ámbitos del diseño. Desde la moda hasta la belleza, el diseño interior y gráfico. ¿Qué colores incluyen en esta paleta? Por ahora, solo podemos decir que los colores de tendencia para primavera-verano serán una gran cantidad de naranja, rojos y azules, junto con cuatro neutrales, clave para completar la paleta. Alondra, un khaki versátil, los tonos de la paleta pantón son familiares, clásicos y equilibrados. Restan unos días para este 2020, pero los colores de tendencia del próximo año ya están comenzando a surgir. Entonces, ¿qué nos queda por hacer, estilócratas? Aprovechar al máximo las tendencias de color del próximo año y usarlas para llevar tu estilo al siguiente nivel. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Tendencia en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Te esperamos en el siguiente video. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.